Amigos, seguro ustedes han visto el episodio 2 de Yamita, Viaja a Uruba, pues este es el episodio 3. Comencemos. Gracias por suscribirte al canal de Yamita. Unas horas después... ¡Ay, amigos! Amigos, todo este tiempo hemos ido de viaje, ¿cierto? Claro, Camilo. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Bueno, todos dicen que es el último viaje de esta semana. Así que disfrútenlo, porque yo me había tomado fotos de una playa, este... y sí. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Viajar y a encontrar a mis amigos? No lo sé. Tranquilo. Pero sí lo vamos a hacer. A viajar y a encontrar a tus amigos. Gracias, Flamenco. Ok. ¿Pero qué aventura vamos a hacer, Flamenco? Esta aventura se va a tratar donde vamos a viajar todo el hotel. ¡Guau! Y así vamos a encontrar a mis amigos. ¡Claro! Así que vamos a alistar mis cosas, porque yo ya me alisté. Así que vamos. Tengo que escónderme en un lugar. Mira, ya hemos salido. Amigos, yo salí primero. Mira, Lucito. ¿Qué pasa? ¿A dónde me has llevado? Es este. Pero hay un problema. Es que no se ve tan igual. Es que ahí hay una pistola de agua atorada. Sí, no sé de quién será. Bueno, comencemos. Ya vamos a subir. Vamos a estar aquí. Hay que pisar despacio. Ok, Lucito. Ya claro. Y por la última. Ya que bajarse por ese tobogán. Ah, ok. ¿Quién será primero? Tú, Lucito. Tú, Lucito. Intétalo. Sí, porque a mí no me dan miedo las alturas. ¡Wiii! Yo voy contigo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! Eh, ¿estás bien, Lucito? Claro. Va, este... ¿Vamos a otro lugar? Sí, claro. Vamos. ¡Wow! Olivia, mira. ¡Wow! Mira. Y esto es lo que estoy mirando. Es que hay muchos corales. Sí, de eso estaba hablando. Y son corales del mar. Y esto me gusta más. Estos tres. Pero sí se ve bonito. ¿Nos vamos a otro lugar? Sí, además estos son solo corales. Necesito buscar unos de mis amigos. Hola. Hola. ¡Ah! Hola. ¿Hay alguien aquí en esta cajita? No hay nadie. ¿Dónde puedo estar? Mira. Una casita pequeñita. Lo voy a abrir. ¡Wow! ¡Qué bonita casita! Mejor voy a entrar. ¿Qué habrá adentro? No conozco. ¡Wow! Es una casa... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es una casa pequeñita, pero... Acá me he hecho. Pero necesito buscar a mis amigos. Aquí no está. Hola, 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 hola. Aquí no está. Mejor voy a buscarlos. ¿Dónde puedo estar? Oh, mira. Unos ladrillos. No sé para qué será eso. Es para construir esta casita, pero ya está pequeñita. Amigos, ¿está por aquí? ¡Wow! Unos árboles. A mí me encanta la naturaleza. ¡Wow! Mejor me moto en un árbol. ¡Oh! Esta plantita puede ser... ¡Sí! ¡Ay! Me estoy cayendo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero lo bueno es que puedo volar. ¡Ay, ay! Mejor voy hasta arriba. Mira, encontré esto que se puede matar. ¡Ay! Ahora sí. ¡Estoy a salvo! ¡Ay! ¿Dónde puedo mortarme? Mmm... Voy a ir por acá. No, aquí me puedo encontrar. ¡Ah! Voy a subir. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Ay! Pero lo bueno es que mis manos son poderosas. No puedo esconderme. ¡Ah! ¡Wow! ¡Es una casita! ¡Ay, mira! ¡Es tan grande! Hasta también me puedo sentarme como si fuera un rey. ¡Sí! 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 ¡Sí que me escondo ahí! ¡Y... Y... ¡Sí! ¡Me escondo ahí! Pronto vamos a estar... Descubrir misterios en la gruba. ¡Sí! ¡Qué bueno! Estamos en la gruba y yo soy el principal de aquí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mejor me voy a quédame! ¡No! ¡Acá no! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Ay! ¡Yo tengo que ir más allá! ¡Ay! ¡Puede ser aquí! ¡Ah! 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 ¡Me caí! ¡Esconde! ¡Escóndeme! ¿Dónde está mi tercer amigo? ¡Wow! Esto acabo de encontrar. Mejor lo voy a ver otra vez. ¡Puede ser! ¡Ya me escuchó! ¡Oh! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo te recuerdo! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Yo te estaba buscándote! ¿No sabías? ¡Sí! ¡Pero estaba buscando un lugar nada más! ¿Recuerdas mi nombre? ¿Y tú mi nombre? ¡Sí! ¡Tu nombre es Caniel! ¡Ah! ¡Y el tuyo es Aru! ¡Claro! Tengo algo que mostrarte. ¿Qué es? Solo sígueme. ¿Ok? Y recuerden, soy una tortuga. Y... 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 Y lo que me dijo Caniel, suscríbete al canal de Yamita. Por favor. ¡Please! 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 Yamita, Yamita, tengo algo que decirte. ¿Qué sucede, Caniel? Te presento un nuevo invitante. ¿Cuál es? Es... Se llama... Aru. Hola, Yamita. Oh, pero sí, pareces el nuevo. Sí, claro. También soy poderoso. Y él también. Claro. ¿Te has suscrito a mi canal? Sí, claro. Caniel me lo dijo. Así que ya me suscribí rapidito. Y ahora tienes un suscriptor que soy yo. Amigos, ¿qué sucede, Yamita? Vamos a salir. Les presento un nuevo amigo. Se llama Aru. Y es una tortuga. Y se has suscrito a mi canal. Hola, amigos. ¡Wow! Tú pareces el nuevo. Sí, claro, claro. Y además, ya sabía que tú venías de Aru. ¡Wow! Pero qué impresionante. Un nuevo invitante. Tú puedes ser de mi canal. Se llama Yamita YouTuber. Y tú puedes ser uno de nuestros amigos. Y de nuestros compañeros. ¡Wow! De verdad, soy poderoso. Y solo los géneros pueden ser de mi canal. Además, somos poderosos. Así que así puedes ser de tu canal. ¿Verdad? Claro. Además, vamos a aumentar más amigos. Sí, claro. Parece que estos son todos mis amigos. Son tres. Gracias a Dios que estoy acá. Sí, claro. Entonces, seguimos con la aventura. Y no se olviden de Yamita YouTuber. Por favor. Entonces, amigos. Ustedes comenten a qué lugar se van a ir. Así que, por favor, comenta. ¿Por qué también podemos ir en sus paseos? Entonces, comenta dónde has ido. Claro, pero como dijo Lucito, también podemos visitar. Este es el estudio de la naturaleza. Así que, este es el último episodio. No sé. De verdad, no sé. Bueno. Así que, gracias por ver este video. Pero antes, tienes que suscribirte al canal de Yamita YouTube para llegar a muchos suscriptores. Así que, fin. Así que, adiós. Adiós. Suscríbete a nuestro canal.